Es una instrucción que nos dio nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturrosas Villarreal, de estar al pendiente y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, entre otras dependencias que van a trabajar en este operativo Héroes Paisano 2022. Y bueno, de esta forma, el músculo fuerte de las dependencias municipales que también tienen que ver con esto, como entre ellas está Tránsito, Vialidad, Seguridad Ciudadana y bueno, las estatales, federales, para darle un flujo efectivo a los paisanos que cruzan por esta frontera. Y bueno, la instrucción que se nos dio es de estar de proximidad a cada uno de ellos, para en cualquier llamado nosotros poder resolver la atención que nos pidan. En CITEP de abajo vamos a tener un módulo en donde se estacionan las trailas, en donde se movilizan ellos, y en CITEP de arriba, en la plataforma, en la superficie de rodamiento, para darle esa atención que necesita el paisano. Ese es un punto importante. Vamos a tener el tercer punto a la altura de la estación 4 de bomberos, que es Boulevard Colosio y Boulevard Las Torres, para estar cerca de esa parte importante en donde dan el cruce hacia agarrar la carretera después de Colosio. Vamos a tener una unidad satélite que estará monitoreando todo este recorrido, con trayectos intermitentes y estacionada por momentos en lo que es el kilómetro 26 antes, aduana, vamos en el módulo de migración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!